En partido de pretemporada, Pumas de la UNAM superó por la mínima diferencia de 1-0 a Cafetaleros de Chiapas rumbo al torno a apertura 2019 de la Liga MX. El estratega de Pumas, el español Michel González, envió un once inicial conformado por el portero Alfredo Saldivar y los defensas, el colombiano Jason Angulo, el argentino Nicolás Freire, Pablo Jaques e Idequel Domínguez. Arriba de la espera del gol, jugó el atacante paraguayo Carlos González como único punta nato, aunque elementos como Barrera y Rodríguez podrían jugar incluso de extremos. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.